Maravilloso, antes de que empecemos cualquier cosa, me hacen un resumen suavecito como para saber dónde estoy y qué no tengo que hacer Cuando me sube la partida, Chris lo dice todo No voy a decir el hecho de que el mío es un joven príncipe, pero está bien mi niño alcalde, tú dale A ver, resumen No, pero sigue haciendo spoilers Sigue haciendo spoilers Pero, pero es que hombre, no es spoiler, literal No sé, me estoy parada la última vez que estaba aquí, pero vi un hijo, ahora también me supe que me ayudan No, no, a lo de Jojo, a lo de Jojo, a lo de Jojo A la de mí, a la de mí A ver, resumen chiquito, cortito, así nomás, como dirían, ya Este, Nano ha estado, como saben, ha estado con unos dolores en la mano Que es tendinitis, ya Hoy día, aparte, tengo que agregar, que es fuera de contexto, pero también entre contexto Hoy día es mi día para limpiar las cosas, así que voy a partir, va a haber media hora de rol y luego me voy a comer Si es que, ah no, pues hicieron comida, arroz de atún con Maurito, chévere Bueno, ahora sí, vamos con el contexto Nana, lo que estos muchachos hicieron Mientras tú no estabas Era sacar algunos personajes porque la pari era demasiado extensa Ya Trece personajes en una pari Plena, plena, que eso es un dolor de cabeza para mí No sé a quién focusear después Ya Ahora bien, se fue Blade y se llevó a las crías Así que se llevó la custodia sin abogado No hombre, la gata debe estar tranquilita No, está cabrón No sé, llama, le pregúntale Exacto, ya Este, después de que se llevó a las crías Eh, tu papá sabía que habías hecho el delicioso porque el sello Ya No hay privacidad, no hay privacidad, Dios mío Se activó el sello Uno no puede hacer el fruto fantástico sin que lo sepa medio feinjal Ya Así que fue y preguntó y como sabía que no podía ser J-Call Se lo preguntó el chico de azul porque lo vio siempre muy atado con su hija Ah, mira Ya El rogar de pecho dijo, vente Y todos, no vas a sobrevivir Y bueno, Eva Oh vaya, es un enemigo común y corriente Vamos a chingárnoslo Ya De estanque le golpean, le bajan Pero no se muere Llega un punto en el que dice O sea, esto lo digo porque creo que no lo digo Ah, tú vas a paler con tus camaradas Deja llamar a los míos Y llama a los gordos ¡Gordos! Hablo dos Hablo dos, dos llaman ¡Ay! ¡Pumipam! Y pues Terminaron violaditos La araña La araña Ya llegó porque lloraban Hola Vicente A la araña le pegaron tres golpes Y ya Ahí cayó Este No hombre Joshua aplicaba el height Pero se Tenía que darse cuenta que tenía que El height se aplica Si estás Escondido Pero justamente El man se escondía al lado de Efraín Efraín tenía true sight Y todos lo vieron y le pegaron ¿Ya? Efraín es como ¡I'm a joke to you! Exacto Y para evitar más daño Lo que hizo Efraín Antes de llamar a los gordos Fue Vaniciar a Rugar y a Jekor Ya, pero yo tengo Yo tengo una duda Y es una duda importante Para saber si me enojo O no me enojo Ya Te voy a escuchar primero ¿Mi papá preguntó por mí O no preguntó por mí? Sí, pero nadie contestó Listo Venga, yo era el tipo A lo menos o menos Exacto Prime preguntó ¿Dónde está? Y nada De ahí roberse Que fue la cabeza A ver, ¿sólo dijo ¿Dónde está? Sí ¿Sólo dijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera dónde ¿Dónde está? Me voy a hacer Un abrigo de piel De los gordos Tomen nota Tomen nota Difusional La familia Lo intenté Lo intenté Te juro que no pude Ni siquiera me dejaron Tocar a los gordos Lanzó Tres telarañas Y esos manes Se lo pasaron Pues A mí me petrificaron Así que yo no podía Hacer nada Mira Yo tengo Al poderosísimo Tío Flama De mi lado Yo ahí está Mira Esos gordos Son abrigos de piel Lo se convierten En hamster Pero ¿Cómo se te ocurre Que? No, yo me voy Me voy a enojar Todavía no me voy a enojar Pero estoy enojadísima Estoy enojadísima Padre Y la concha Padre Ya, continuamos Ya Entonces Como Jacob Fue banishado Y Jacob No pertenece A este plano Regresó al plano De Fray Hala No, hombre Y está con el robo Pero no quisieron Hacerme caso ¿Por qué no escuchan Aigüe? Claro que Mi plan Tenía Mente Apuñalarnos Entre nosotros A ver si No caes calas Yo tengo Un plano De construcción Es que Mira Mira, te cuento Había Una aura Que cubría A Frayn Que cada vez Que alguien O sea Se terminaba El turno General Todos tenían Que lanzar Un save De sabiduría Y si no lo pasaban Tenían que atacar Al aliado Que tenían al lado Lo chistoso Es que Jin siempre Terminaba Atacando A Lorenz Y Lorenz Terminaba Atacando A Jin Literalmente Solo la segunda vez Porque todas las veces Me salvé Porque mi wisdom Es como 8 Chris Exacto Pero terminaste Pegando Eso es lo que importa Yo lo único Que voy a decir Es que El plan Que tenía Jin Es porque Link le Enjala Y tiene Mi eterno amor Exacto Mi eterno amor El problema Es que Jin quería Que nos apuñaláramos Y lo peor Es que estábamos Mirky y yo Viéndonos Y era XD Porque Ninguno de los dos Mueren Solo muería Jin Bueno Pero recuerden Pero recuerden Ustedes Saben Lore Sí Pero su personaje Sabe Conocimiento Base No sabe Lo que es Frank Ah no Jin Sí Porque le explicó Jacob Ahí te mandó También le explicaste A Lorenz Porque Lorenz Te dio el anillo Entonces Se dan cuenta De que La única Dos personas Que tenían Un plan Decente Nadie La escuchó Muy bien Excelente Trabajo Por eso Me abanicharon Al esposo Y al tío No Literalmente El abanichó Para quienes Pertenecen A un plano En donde Pertenecen Solo Desaparecen Por un minuto Así que Tuvieron Un minuto Sin rogar Se fueron Apareció rogar Y fue rogar Contra Frank Y rogar Y ye ye Pero así Más maldito Ahí lo está contando Ahí lo está contando Incompleto Compa Cuente bien Cuente bien No es que lo abandonamos Nos estaban violando Entonces Tiene que escapar O nos mataban Yo dije Se fueron Así que ustedes Pueden entenderlo Como que escaparon O huyeron Pero Están vivos Esos personajes Y ya Vamos a mí Lo mataste Ni siquiera Literalmente A Eva A Eva La agarró Uno de los gordos Y la azotó Con las patitas Y hizo ¡Pah! ¡Pah! ¡Panta! Se fue Me encanta Me encanta Que dice No Si están vivos Están muertos No Acuérdate Un ratito Acuérdate Que Lorenz Es vampiro Así que Él no muere Si no lo mato En su ataúd Literalmente Es como Tierra de Osos O sea Aún puedo escuchar Tu voz Aún no está muerto Pero estás al revés Ya no escucho Su voz Ajá Ya Así que Como iba diciendo Rogar vino Y Frank fue tan malito Que lo tumbaba Lo revivía Lo tumbaba Lo revivía Se gastó Todos los espejos De curación Para tumbarlo Y revivirlo Y revivirlo Estoy enopada Con la vida Y con la democracia Necesito Diez minutos Con mi papá Un mazo Y Y una soga Muy fuerte Ahora Después de todo eso Los muchachos Regresaron Descansaron Descansaron Literalmente Lorenz Descansa más rápido Porque Estaba allí En su ataúd Ya Así que Fueron a un mercado negro Compraron Unos rapieres Le compraron Gemas elementales Le metieron Daño elemental Jim pagó Por un mapa Que le muestra Un arma Ya Que se llama Ivony Era Ivony ¿Verdad? Sí Sí, sí Era Ivony Así que Fueron al lugar Encontraron Una mansión Que está cerrada Por una especie De rompecabezas Se podría decir Mejor dicho Un acertijo Trabalengua Se podría decir Más claro Y literalmente Link Lo resolvió Casi todo Pero con la ayuda De Vendilo Vendilo fue La mente maestra ¿Qué? ¿Qué? Perdóname ¿Qué? No me hagas reír Que estuvieron Calculando Como miércoles Era el último acertijo Que yo resolví Venga Sí Pero sin el primero No hubiéramos hecho nada Exacto Pero sin el último No te hubieras movido De ahí nunca Mira En el primer acertijo En el primer acertijo Yo les dije Que habían Dos monumentos El primero Que fueron Fue al centro A donde todos Los hombres Iban después De leer El acertijo De la puerta Y terminaban En la casa Del alcalde Donde eran arrestados Y nunca más Se sabía de ello Así que Del centro Vieron la casa No entendieron Así que Fueron a buscar Del otro monumento Que dijo Laurence Hay un monumento En el norte Van a un monumento En el norte Y los dos Como son vampiros No pueden tocar agua Meten la No ¿Fue Mirk El que metió la mano En el agua O fue Laurence? No puedo tocar Agua corriente Por si acaso Vamos a conocerlo Pero fue Mirk Sí Fue Mirk Ya Metió la mano Y se hizo daño Ya Entonces Jin Metió la mano Por ahí Va buscando Activa un drenaje Se va todo el agua Y le desplaza Una especie de Compartimiento secreto En el cual Hay un círculo Dentro de ese círculo Había un huequito Y dentro del huequito Había el otro acertijo ¿Ya? El acertijo Debería ser Como es En la casa de todos Se escucha solo la voz Debajo de la casa de todos ¿Verdad? Y todos están En la casa de todos En la casa de todos Y ya Y vendí la otra vez Mansión Ya La mansión del alcalde Ahora Llegan a la mansión Y se demoraron Treinta minutos En resolver todo No seas exagerado Fueron diez Treinta locos Estuvieron Fueron treinta Escalera Y yo Ah bueno Dentro del rol Fueron treinta Fueron diez Ya Y aparte Les dije A ver Ustedes digan Y miren mi cara Nada más No voy a decir Nada más Ya Hombre Me da risa Porque de seguro Si yo estoy ahí En vez de demorarse bien Nos demoramos Los treinta minutos reales Y estaban Porque hasta el momento Estaban diciendo Es la cocina Y yo ¿Qué va a hacer ahí? Me encanta Es las escaleras ¿Qué tiene que ver Las escaleras Con el acertijo Es la sala O sea Está cerca Pero tampoco es eso Es la puerta Estás muy cerca Pero no es eso Y dicen Y por ahí Dicen rápido Es la entrada ¿No? La cocina Y yo pongo una cara Rápida Como que Dijo bien Dijo mal Maravilloso Y Vendilo fue el único Que se dio cuenta No pues Ya le vi la cara De Christopher En la entrada Literal Aleluya Vendilo fue En la entrada Muchachos Ya le vi la cara De Christopher Y yo Ya muy bien Entonces Luego de este desastre De hacer tipos Y gente que Ya ¿Qué sucedió? ¿Abrieron? No me dejes decir Abrieron la puerta De la mansión Y entran Una especie De calabozo Que están actualmente ¿Ya? Ya En este calabozo Está el arma Que pidió Jim Y Mirka Está encerrado En una puerta Y nadie lo va a hacer Está encerrado En una puerta Está encerrado En una puerta Por haber cogido Una llave Lo importante Es que tenemos Salud Ah Y tienen dos esqueletos Amigos Tenemos salud Y huesos extras Muy bien Y recuerdo Que Tonza Y Gadget No se han movido De la mansión De Lawrence No hombre ¿Qué me voy a mover? Yo acabo de tener Tremenda depresión Y pérdida emocional Y me dice Que me voy a mover Me olvidé de decir otra cosa Ah Y Lorenzo A regresar a la casa Literalmente Se los fue Saludó a Nael La mordió Y se fue Y se volvió a ir Nael Sí Así como van las cosas De mal en peor Me imagino a Nael Yagallo Tomando el té Enojadísimas Las dos Una con su marido Y la otra con su padre Sí Hombres Todos iguales Bueno, entonces Entonces Viene la pregunta Tenemos que seguir Así que Estoy con Jim Así que Déjame ver ¿Qué fue el último Que lancé? Percepción Con 20 ¿Qué era lo que vi En este pasadizo? ¿Ves la puerta del final? Aquí estoy con las imágenes Abiertas O sea La puerta Esto Esto de aquí Ajá Entonces Esto Sí Ok Entonces Como sé que Jim No puede ver Voy a acercarme Un poco a la puerta Y voy a tirar Conocimiento arcano Para ver si hay Alguna magia cercana Malditos humanos ciegos A ver Ciego no estoy Y dime entonces ¿Qué ves? Destilado Vacío Desesperación No Tampoco 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 Sé que Si hay Imagina No No ves nada Bueno Entonces Asumo Lo tocó bien Porque Lores No se va a meter Ahí Por idiota Ah Pero si lo han tenido A un Mirka Ahí se ayudaba Tú cállate Y sigue encerrado Con tus amigos Cállate Concha Tu manga Que tú Cogiste la llave Y no hiciste nada Después Dejaste que se te cierre En la cara La puerta Cállate 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 Solo cállate Parecer una pareja De casados Eso pasa Cuando vives En una misma universidad Y casi se topas La materia Es con la misma gente Literal Y lo ves todos los días Sentado en el mismo lugar En el mismo lugar Sin modo Y comienzo Las empanadas Las empanadas Los mantelitos De afuera Con jugo Con salsa Y mayonesa Y luego esto lleva Que vivo al ejemplo De todo el mundo A ver Entonces Asumo ¿Te ha pasado algo, Chris? Jin, tú Con tu visión normal Logras ver Que aquí hay una puerta Cerrada Hola Y si la voy a usar La llave que me dio Mirka A ver si funciona Comienzas a buscar Esta puerta Es de madera doble Y está estancada No tiene llave XD De madera Me acabas de decir Exacto No Ya sé lo que va a hacer Este man Ya también sé Lo que va a hacer Este man Ya Ya valió todo Ni 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 Lorenz Retrocede Por favor O sea Ya estoy en la puerta Hombre Se quema Se quema Esta buena No Retrocede Igualmente Ok Lorenz Hace Hace Dos Pies Para atrás Y que haga Lo que tenga que hacer Yo voy a tirar Firewall A la puerta Este niño Este niño es inteligente Dios mío No lo estoy diciendo De forma sarcástica Por si acaso Bueno Hombre Lo dice de forma sarcástica Y Jim te pesca el cogote Ajá Le lanzas Firewall Y quemas la puerta Y la derribas No hay necesidad De lanzar el ataque Es un Firewall Bueno Antes De continuar Antes De continuar Voy a tirar Sigilos Ah cierto Espérate que Como derribaste La puerta La puerta Esta ahorita Encendida En fuego Y esta Ahorita Revetando Este Iluminando Esto Voy a avanzar Sigilo Me estresa Cuando tenemos Que ir descubriendo El mapa De a poco Es que Si tuviera El otro El otro Programa Estaríamos Juntos Con ese Programa Y Solo Exacto O sea Aparte Si tuviera La suscripción De esta tontera Sería Luz Dinámica Pero Vuelta Repito Yo busco Comprar Un programa De una No busco Estar pagando Una mensualidad Por eso Compré Clip Estudio De una Gracias Lorenz Lorenz avanza Y se pone Atrás De Jin No Atrás De Jin Jin En tu Pies Ves Tres Pedazos Grandes De Madera Ok Agarro Uno Por más De Duda Lawrence Tienes Miedo Ah Si Entendí Pero Tendría Que Tirar Este Algo Pero Ah Cierto Lanza Percepción Porque Jin Lo está Haciendo Mientras Nadie Lo ve Exacto Puedo Hacerles Una Pregunta Ya Pregunta Un Elfo Puede Ser Un Paladín Si Claro Si Gracias Tienes S20 Pero Tiene Tiene T25 Con S22 Tampoco Alcanzaba Porque Mira Fue 20 Natural También Ok Ya Bueno Algo ¿Están de Acá? A ver Déjame Ver el Mapa Esta Es Entrada Norte Entrada Azul A ver Si es Solo Mi mamá Perdón ¿Es Arch? No 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 Es Arch Ya Estás Estás Aquí Y Es un cuarto Vacío Iluminado Con el fuego Que acabas De hacer Cuarto Vacío ¿Qué? ¿Dónde Estamos? Un cuarto Vacío Está En un cuarto Vacío Que Está Iluminado Por el Fuego De la Puerta Ok Bueno Hay que Retroceder Entonces Ah Espérate No Deberí Buscar Alguna O sea ¿Está Vacío Vacío? Da Una Puerta Hay Bueno Hay que ir a comprobar Esa puerta Entonces Y Toc Toc Y si preguntan ¿Quién es? Dí que es pizza Si está cerrada Busco Intento abrirla Con la llave Espérate Tengo que poner aquí Un texto Déjame poner aquí 8 Para saber Que está La habitación 8 Tengo miedo Ok Ya Vas Y hay una Puerta O te topas Con otra Puerta De madera Bueno Laurex Ya sabés O sea Tranquilamente Lo podrás Disparar O patearlo Pero si tú Quieres Tirarle fuego Bueno A ver Si le disparo Voy a ver Un kill De chiquito Y si le pongo Una patada Vamos a ver Si la rompo O me rompo La pierna Tienes también Tus herramientas De ladrón Sí O sea Que tú quieres Andar incendiando Todo Y literalmente Puedes tener Un cuerpo Yo también Quiero fuego Un ratito Un ratito Un ratito Ya no vamos a llamarlo El fantasma Ahora vamos a llamarla Piromaniaco Sí El piromano El piromano Yo prendo fuego Puedo caer A otro lado Así que dale El cutado Ah Vas a Dale Le lanzas fireball Entonces Sí Ya Cutado Ahora Paz Explota la puerta Este es el Cuarto Siete Si bien Leí Si bien Estoy leyendo Ya Ok Si a las siete Nada más Todo el cuarto Está Entras Vacío Ajá Y está vacío El cuarto Lorenz Volve a avanzar Y va a tirar Este Algo me dice Que tengo que tirar Conocimiento Acá Vacío Tengo algo Con los ochos Hoy No puedo creer que Se sacó Tres ocho Seguido Bienvenido a mi mundo Ya Ya A ver Ustedes Voy a poner texto Por favor Ustedes no pueden poner texto ¿Verdad? Lo que no sepa Ni la menor idea Pero siempre podemos hacer un dibujito Mira Este Para que me pongan aquí Los Este Por ejemplo Este va a ser el cuarto ocho Y el acá va a ser el cuarto siete En el que van a ir Supuestamente No Si Si veía los números chiquitos Pero bueno Dale Es Exacto Muchas gracias No Yo quiero Yo quiero que pongan así Para no olvidarme Ocho siete Y Ok Este es Como Una puerta de arco Si me entiendo Ok Si si Y no se ilumina mucho Porque tu fireball no llega hasta acá Ah Pero Tu fireball no llega mucho hasta acá Y se ilumina esto Ok Eh Bueno Agarro el cacho de madera Y lo prendo fuego Ya fue el uso Como un top Ah bacán Avanza Inteligente El niño Dale un punto de inspiración No No Le voy a dar un punto de inteligencia Este man está haciendo bastantes cosas Si Esto es Esto es Esto es Pero si Si hubiera una campaña de D&D La juega La juega Mau Mau creo que salvaría la partida Si o no Yoshi Si te creo La verdad que si No se pero Este niño vino sin aprender nada Y terminó aprendiendo todo Aprende más Aprende más que las personas que están aquí Gracias Hablo de los viejos Como me dile yo Que vale O sea Mi personaje es un tímido de cojones Tú crees que lo vamos a poner Enfrente Aquí comienza a entrar Y lastimosamente La parte este Ya Está con Escombros Así que no puedes ver más Que es esto Porque en la parte En donde está Sin ver Hay escombros No Ok Hay una puerta Semejante O algo así Nada más Pues Solo ves un montón de escombros aquí Diablos Bueno Le pregunta a Lauren Si sabe Tiene una idea Si puede quitar Eso de escombros Con alguna Magia O algo parecido O lo intento Volar con el Firebolt Cualquiera de las dos O sea Sí Pero si sigues ahí Enfrente con una antorcha A la verdad No se te va a acercar Y bueno Pero te pregunto Desde lejos Pues te dice que sí Ah bueno Pero primero Tienes que acerciorarte Si en el cuarto No hay alguna otra cosa Ok Voy a avanzar hasta acá Voy a tirar percepción Para ver Todo lo que hay en el cuarto No solo ves Los escombros Nada más ahí Hasta ahí En una esquina En una esquina Ok Lauren En el centro del cuarto Lo primero que tira Antes de ir Donde está Yin Vamos a hacer conocimiento Arcano Y donde me salgo Un 8 Literalmente Bien No ahora me salió Un 6 Bueno no fue un 8 Un 6 Bueno entonces Asumo Te acerco un poco A los escombros Están aquí No Tengo una duda De mes Si tiro Ese country Y veo Y veo Y veo de donde Provenieron De donde provenieron Para tirar Mending Ahí Así que voy a tirar Percepción A ver No hay necesidad Porque tienes Arvision Ya Parte del techo Ha sido colapsado Notas de que Aquí no solo hay Piedras O sea Del techo Sino También parte De tierra Que se ha hundido Se ha cuarteado De este lugar Ok Yo le digo El jean Que hay un hueco Por arriba No es un hueco No es un hueco Es la tierra Que está ahí Atorada Ok Pero si Pero si Del techo Vinieron Hay un Hoyo Que está Taponado Con algo No loco Este La pared Se cuartió El techo Se cuartió Ya Y la tierra Cayó Ya Pero ¿Quieres cuartearte? Cuando se abre Cuando tiene una pequeña abertura Como una Una grieta Exacto Una grieta Una grieta Ya Así que Aquí está La tierra La tierra Y los escombros Que quedan Del techo Ya Pero hay un montón De tierra ahí No está como Que un hueco abierto O sea No tierra ahí En ese lugar Bueno Entonces tendría Que tirar El Lightning lure Para disparar un rayo Y que se Vayan Escombros Ok No sé si sea buena idea Porque técnicamente Si tiras Si destruyes Escombros Lo más probable Es que se caigan Más escombros Desde arriba Pero bueno Si caen Si caen más escombros Desde arriba Si caen más escombros Desde arriba Si podría reparar La pared Ok La pared El techo Lo que rayos sea Es una pared De piedra Tiene ¿Por qué te Estás diciendo? No Si tengo Solo que tengo Que tomar Tengo que hacerme Un poco atrás Porque si lo tiro Se acerca No voy a poder Dispararlo bien Y rebotaría Ok Me voy a la mitad Y lo tiro Ya Lanzas Lightning lure Lanzado Ya Y Ese lugar Explota Ya Y te abre Un caminito Por aquí Ok ¿Algo más? ¿O solo se abre ese caminito? Solo haces ese caminito Destruiste como Destruiste y creaste una apertura Ok Le digo allí Que por ahí hay un camino Bueno Pero se va a avanzar ¿Cuál es el camino? Ya Dejo una Proceso Avanzación Ves una Puerta de madera Atascada Dijiste Puerta de madera Y la abren Ya Gracias Lo que siempre Ya No te preocupes Ya te iluminó El lugar No sé No sé por qué Se me Currió Que Laures Es un Pollo Asado Sí Pero bueno Bueno En esta habitación Tú encuentras Que En sus Paredes Hay Caras De demonios Tapizadas Se podría decir No creo que sean Tapizadas O sí Sería Incrustadas Incrustadas Sí Ves que están Gritando Que Han gritado Que están llorando Que están sufriendo ¿Ya? Y el camino Sigue Y sigue Hasta adelante Solo Los ex Den a él Perdón Perdón Bueno Somos Lorenz Se acercó Un poco Y va a tirar Conocimiento Arcana Por obvias Motivos Hombre Con un 14 Me servías Ya sabes No te quiere El mundo Hoy Literal Ese Carajo 8 6 4 Bueno Bueno Jin Tú avanzo Porque yo No sé Si hay Magia O no En esos lugares Ok Ay le pasa Y volver a intentarlo No se puede Sigues viendo Caras De demonios Ya veo Hasta acá Va a pasar Algo De Río Si De Caras De Demonios Que vuelva a tirar Conocimiento Arcana No No Está siguiendo Lorenz Puta La wea No Estoy siguiendo Yo Yo sigo En la puerta Y voy a tirar Conocimiento Arcana Desde la puerta Obviamente Al fin Pero ya Aquí te das cuenta Que no Son Tocas las caras Que hay en la Pared No sientes Energía negativa Solo sientes Que son un Relieve de la pared Como si hubieran Hecho Hubiesen Hecho A mano Ok Continúo avanzando Entonces Entonces Y Lorenz Lo sigue allí Porque Ya avanzando Y La llavecita Tú ves que va Brillando Ya lo que Estás avanzando En esta parte Ok Que esperes a que llegue A que esté cerca Tifa Tiene contención Entrecada Pero bueno A ver Ya Ya Son los tres Ok Solo el 22 No me lo pasa El 28 Y el 26 Si No Ya Jin Un ratito Espérense 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 Soy yo O se me está Cae Havico Se está cayendo En mi silla De poco Se está cayendo En mi silla De poco Porque No Si creo que Se está cayendo En mi silla No sé A ver Vamos a dejar Que se quede ahí Ok Ok Jin Tú vas avanzando Mientras la llave Va brillando Y tú ves que Que de la pared A los demonios Comienzan a salirles manos Te asusta De repente Y tú ves Cómo terminan Ahí arruinándote Un poco Ya No lo suficiente Porque Cada Safe Son De máximo 23 Ya Y Eran Diez De Diez De ocho Pero La mitad Tú Son Los de cinco Ya Son cinco De ocho Nadie te da daño Chijo Futs Es que Es un montón De manos Que salen A arruñarlo El mano Ok A lo que te arruñan Tú comienzas a ver De entre las cosas Que Tú tienes Ahora también Comienza a brillar La máscara Ok Bueno Voy a sacar La máscara Y no sé ¿Pasa algo? No tengo la misma idea Que te vamos a hacer La máscara Mira La llave La tienes en un bolsillo Y te está brillando Ese bolsillo ¿Verdad? O la tienes en la mano Eh Bueno Te pongo con la mano Porque no la consigo No Porque Tú tienes una antorcha Tú tienes una antorcha Sí Yo tengo todo En el bolsillo Entonces Ya Y Te volteas Para agarrar La máscara ¿Verdad? Y solo la agarra Solo la tienes agarrada Sí Ya ¿Vas a seguir avanzando? Sí Sí Ya Vale Que hasta ahí Tenías que llegar Sin lanzar más Seis Que como corriste Te hice lanzar Tres Seis Ya ves Que no hay un pasadizo Sin Un pasadizo Sin salir O sea Termina igual Que los anteriores Ok Bueno Voy a seguir avanzando Ya En este punto Ve Esta vez Con la máscara En tus manos Logras ver Las manos Saliendo de las paredes Tengo que tirar algo Para pasar Sin que me toquen Así O solo paso Y tiro la salvación En destreza Tienes que lanzar La salvación En destreza Si vas a pasar Dos veces Porque es más corto Este Au Bueno Porque tienes evasiones Que te vas a llevar Solo un daño Completo No hombre Cuántos dados Te lanzó Es que falló Los dos Quien lo dijo Todo joya Y Lauren sigue ahí atrás Y Lauren no se va a mover No Jane no le ha dicho Que es seguro pasar Así que el mando va a seguir Te lo juro Hay más manos No Aquí no Aquí 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 Después de haber tirado Cinco salvaciones En destreza Aquí ya no hay más Antes de pasar Por las dudas Voy a tomar Una fusión Verás que Nos dio Leí La única que tengo Tengo acá donde dice Pawsion of healing ¿No? Ajá Bueno Algo Algo Ya lo voy a seguir avanzando Aquí Si ves al fondo Un huequito Y ves un montón De manos Debe haber otra forma De esquivar las manos Pero no sé Acuérdate Te están brillando La llave y la máscara Y si te pones la máscara Y si te pones la máscara Metagaming Obviamente O sea Uno va a pensar En ponerse la máscara Pero el problema Es que Como ya antes Intentó ser poseído Ahora si le pongo La máscara Al pared Entonces Como Tiene una buena Tiene muy buena Va a ser sólida Ahí Cuando ponerse la máscara Pero él no sabe Que lo poseyó Ese es el problema Porque no recuerda nada Yo me reí Y me río Porque ya me acordé Ah, cierto No sabes eso Bueno Pero sé que perdí El conocimiento Unos segundos Y que luego Aparecí más cerca La máscara Así O sea Antes Voy a continuar Voy a Guardar la máscara Y es Atar la llave Ya, vas a sacar La llave Sigo poniendo Las manos Para hacer Lo agarrar Y Estoy desviando Las manos Ok Mira Si de aquí De aquí a acá Pasaste con la llave De aquí a allá Cogiste la máscara Y pasaste De acá Con la máscara Y acá Ya la vuelvas a guardar Y pones la llave ¿Cree? ¿Qué va a pasar? No sé No sé Ponerme la máscara Y agarrar la llave No sé de qué Ponerme la máscara Y agarrar la llave Ok No sé Decime por qué Si de hecho Primero decime ¿Qué tal puede aparecer? ¿Cómo hago esto? Mira, mira, mira Voy a Guardar la llave Otra vez Voy a sacar la máscara Porque así venía Hasta ahora Voy a Pasar Todo este trecho De acá Y decime ¿Cuántos tengo que tirar? Tres Nuevo No tiro Uso Tres Punto de inspiración Aleluya Después de haberlo acumulado Como por medio año Los pasó todos Los pasó todos No puedo Pero mira ese uno Que sacó once Pero los pasó todos Loco ¿Ves un huequito? Bueno Voy a Fijar la torcha a un lado Y voy a intentar Insertar la llave Ya Escuchan un mecanismo Ok Listo Y Mir Tú escuchas algo Que viene por acá Ya Aguanta Te señalo De por allá Ok De acá Si No sabes Que Pero es de acá Ok Para cuando lo quieras Aponga A lo que te volteas Las manos Comienzan a Volver a las paredes Yo le pregunto A los escletos ¿Qué viene de Y le señalo el lugar De De mi derecha Sub izquierda Esperen Si Yoshi Volvió a cambiar El personaje Este es el último Personaje De Yoshi Ah ¿No te acuerdas De Mirk? No estuvo ¿Estuvo contigo? No estuvo Yo no estuve No estuve No estuve Dos sesiones Ah bueno Sí Mirk ¿Qué es el último Personaje De Yoshi De Yoshi A 5.0 Ok Entonces acá No nos pasa nada Solo escucho el mecanismo Ajá Sí Ok 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 Bueno Esto va a estar complicado Pero Y Espérate Y Cuando Cuando estás a punto De dar un paso Del piso Te sale Un pilar Cilíndrico Y encima De ese pilar Cilíndrico Una esfera A grande Leí demasiado libro De Indiana Jones Para Para hacer Por eso digo A grande Entonces Bueno A ver No tengo nada Así que ya Agarro la esfera Ya Coge la esfera Este cilíndrico Se guarda Y El piso Se cierra Nada más Ok Lo más divertido Va a ser Que cuando Jin Salga de aquí Lo voy a ver Todo madriado Como 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 Esto fue Jin Y hola Suavecito Me bajo un poco La presión Pero muy bien Bueno Voy a volver Corriendo Todo este tramo Y Es Pocupar Me quedó Ya No tienes que lanzar Nada Tranquilo Bien Ya me iba a estar todo mi... Ves a Jin todo rasguñado Ok, entonces... Lo veo todo rasguñado Antes de que preguntes algo, Lawrence... Este... Así es como se ve el éxito Lorenz lo ve Lorenz se ve Y dice... ¿Qué éxito te refieres tú? Lawrence queda igual después de una noche con él, pero... Va bien Tú tranquila, Marius Lorenz te va a seguir, pero... Va a tirar conocimiento al canon a esa esfera Mientras te va siguiendo Ya, 22 Ya, tú ves que de esa esfera no emana magia Ya, no emana ninguna magia Pero en este momento tú comienzas a sentir una magia muy fuerte Ya Ok ¿Puedo ver de dónde proviene? No, tú sientes que viene... Al principio no la sentías, pero... Ahorita con ese sonido Y con lo que está saliendo Jin Comienzas a sentir que la presencia viene de por acá Ya O sea, del camino por donde vinieron Ok Entonces Lo digo a Jin Que Siento que hay una presencia mágica cerca Me encanta que le haya hecho eso Jin y Jin Hace todo Literal Ah, me lo decías a Jin No, no A Link Que está diciendo A Link Ah, cierto Por eso Podemos volver a decirlo mal Ok O sea Sí, pero Acá Arriba No escuchaste lo que te dije, ¿verdad? No Que hay una presencia mágica cerca Muy poderosa Bueno, entonces volvamos así detrás Eh, mire Espérate A ver, a ver Ajá, ajá No, sigan, sigan, sigan Como lo vi madridado a Jin Los voy a curar Así que Eh, aquí sí puedo usar eso, ¿no? Mande Ya vamos a comer Dale, dale Lanza hasta que me digan Si, 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 no Sí puedo lanzar eso, ¿no? Lo de La sangre Ah, sí ¿Tienes una copita? Un vasito Me pregunto Jin Si tiene una copa o un vaso ¿Tiene la botella de ron Que se quedó vacía? ¿Te llevo una botella de ron? No No, sí Te llevo la botella de ron Vas a llenar toda la botella de ron De sangre Le tocará lanzar Hacer un botella de sangre de Lorenz Bueno, te Tienes una poción que te cure de 19 Bueno Me imagino Tiene una botella En donde se recupera 19 con cada sorbo Ya voy Así que Vamos a dejarlo En ending por aquí Hasta que venga De lavar los platos Y continuamos con este Desmadre de Jin Dale Ya Despidense por el momento Ahorita volvemos muchachos Chau Ya vemos Chau Yo todo eso voy a cenar Chau 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 Gracias.